sus argumentaciones. Señor Silva tiene la palabra. Gracias, Presidente. Estamos convocados a pronunciarnos sobre la reforma sindical del gobierno de la Presidenta de Chile y concretamente sobre las modificaciones que ha introducido el Senado en este proyecto donde, fruto del trabajo y de un amplio debate y de un rol de algunos senadores de la democracia cristiana, se modificaron aspectos que habían sido planteados en esta Cámara de Diputados. Yo quisiera señalar que en nuestra mirada existen aspectos que se han recogido en este proyecto de ley, en su discusión en el Senado, que han mejorado en los contenidos que se habían aprobado en la Cámara de Diputados. Y quiero decir que no a nuestra entera satisfacción, pero creemos que son avances respecto al punto que se encontraba inicialmente. Me refiero en particular en la extensión de beneficios, en la posibilidad de que no se considere práctica antes indicar los acuerdos individuales sobre remuneraciones basadas en ciertos criterios como capacidades, calificaciones y otros. De igual forma, en materia de extensión de beneficios, la posibilidad de extensión de variación de remuneraciones en base al IPC. Adicionalmente al tema de la extensión de beneficios, nos parece positiva la posibilidad de ampliación de plazos de la negociación, en el caso de las medianas y pequeñas empresas, en los plazos que se establecen en el proyecto de ley, y otros aspectos que también están contenidos como pequeñas mejoras marginales a los plazos de negociación que benefician a las PINES. En tercer término, destacamos y valoramos que aun cuando es totalmente insuficiente, las adecuaciones necesarias son un primer paso de reemplazo que nos parece adecuado con la libertad de trabajo, con la libertad de emprendimiento, y que de no mediar una forma de este tipo, adolece una inconstitucionalidad gravísima. Habiendo dicho eso, yo quisiera reiterar los aspectos que considero especial preocupación de este proyecto, algunos de ellos no se han mencionado, quiero poner énfasis. Quiero plantear desde ya que consideramos que la titularidad sindical y la obligatoriedad de pertenecer a un sindicato como requisito para obtener beneficios nos parece inconstitucional, abusivo, contrario a la libertad de asociación, e indigno para los trabajadores y por lo tanto estamos en contra. Concretamente, queremos reclamar, Presidente, por su intermedio, la inconstitucionalidad del artículo décimo transitorio, porque en la práctica lo que hace al establecer la vigencia inmediata de esa norma es acelerar la vigencia de la titularidad sindical. Junto con plantear que es inconveniente esta medida, queremos plantear la inconstitucionalidad de la misma y hacer reserva de su constitucionalidad. En tercer lugar, desde el punto de vista negativo, quisiera señalar que para nosotros el concepto de la negociación en la subcontratación, en la forma que está planteada, es un error y debe ser corregido. En ese sentido, consideramos que no puede ni debe una huelga de una empresa subcontratista afectar la actividad de la empresa principal. Nos parece que hay una relación comercial, una relación de vínculo entre mandante y mandatario, entre quien hace un encargo y quien lo ejecuta, que en la forma que está planteado, afecta esa relación de forma indebida, afectando la libertad de organización y de emprendimiento de las distintas organizaciones que se ven afectadas. Por ello, estimamos que esta norma de subcontratación es un error, debe ser rechazada y modificada en su concepción original. Habiendo dicho eso, Presidente, y en los 3 minutos 20 segundos que me quedan, quisiera hacer algunas reflexiones más generales sobre cómo entendemos nosotros y cómo entiendo yo la visión de las relaciones laborales y por qué esta reforma sindical no es positiva. En primer lugar, este proyecto de ley no reconoce ni valora el primer derecho que tienen los trabajadores, que es el derecho a trabajar y a encontrar un trabajo digno. Después de dos años y una semana de gobierno, no se crean empleos en Chile de manera relevante, salvo en el sector público. Y la reforma sindical que plantea la Presidenta Bachelet no ayuda, no ayuda a generar trabajo, sino que dificulta las condiciones para que este surja, se desarrolle y evolucione. En segundo término, a nosotros nos parece que, y lo hemos dicho que esta es una reforma sindical, es una reforma en el plano de los derechos colectivos, esta es una reforma que está pensada para los dirigentes de los sindicatos, no para los trabajadores de las empresas. Creemos que el énfasis está puesto en el lugar equivocado y nosotros queremos que los dirigentes tengan un muy buen desarrollo, pero en conjunto con los trabajadores que hoy trabajan y con quienes aspiran a poder trabajar y no han sido incluidos en el mundo del trabajo por distintas razones. En tercer lugar, yo quisiera referirme, Presidente, brevemente a la lógica que inspira este proyecto. Chile, Presidente, necesita cooperación, no conflicto. Chile necesita esfuerzos de todos, no conflictos permanentes. La dinámica que se recoge en este proyecto de ley es la consagración de la cultura del conflicto. Y nosotros queremos un mundo del trabajo y relaciones laborales entre trabajadores y empleadores desde el mundo de la cooperación, que puedan mirar juntos el futuro, que puedan reconocer la diversidad de las empresas, que puedan buscar horizontes distintos. Eso hay que dejar atrás la cultura del conflicto que reconoce este proyecto y pasar a una dinámica de cooperación, de colaboración, de búsqueda conjunta que aquí no se recoge. En los últimos dos puntos que quisiera señalar, Presidente, me quiero referir, en primer lugar, al mundo que estamos viviendo hoy día y al mundo que se viene hacia el futuro. Presidente, ayer terminó la Guerra Fría. Tiempo, Presidente. Tiempo, Diputado. Voy a tomar medio minuto más. Bueno, ayer terminó la Guerra Fría, según algunos, con la visita del Presidente Obama a Cuba. Este proyecto es un proyecto del pasado, no del futuro. En el futuro, los trabajos que van a trabajar las generaciones que vienen hoy día ni siquiera existen. Son proyectos colaborativos, amplios, diversos, con roles muy distintos, no estandarizados, como acá se pretende, con un solo patrón de comportamiento. Por último, yo quiero señalar que, en mi visión, este es un proyecto totalmente contrario a la clase media. Y nosotros, en la Unión Demócrata Independiente, creemos que hay que poner un énfasis muy fuerte en la clase media, no en la división de unos y otros, entre buenos y malos, empleadores y trabajadores, sino en un esfuerzo conjunto entre todos. He dicho, Presidente. Gracias, Diputado. Le ofrezco la palabra al Diputado Daniel...